Un desayunapo de hoy, por aquí van un par de pepinos con un poquito de salud y por aquí 300.000 litros de leche semi desnatada y 2.500 unidades internacionales de vitamina D3 y aquí unas gachitas de avena, sabor doble chocolate que llevan 100 gramos de copos de avena agua, stevia, 180 gramos de claras de huevo, 20 gramos de casilla y de misalas, sabor doble chocolate de Parry Nutrition, código descuento al final del vídeo y de topping fresitas y 40 gramos de nueces mirad que pinta mirad, mirad las luces son un poco de hospital, pero tiene buena pinta pre-entreno, 8 gramos, 5 gramos que hemos incluido también ahora pre-entreno y 400 miligramos de cafeína y aquí tenemos el intra-entreno que son 30 gramos de cicloverterinas, 10 gramos de aminoácidos esenciales y un par de gramos de sal, para dentro, con agua y listo bueno, la verdad que hoy el día no pinta bien en el sentido de que estoy como hoy, no sé, no estoy yo en mi salsa, ya sabéis, un día de eso supongo no sé por qué, porque todo está bien, he dormido bien, pero bueno, tenemos días y días en cualquier caso, no sé, a ver si me espabilo un poco y hago que el vídeo tenga un poco más de vidilla porque vaya tela, encima está lloviendo pero bueno, ya lo he dicho, o sea, no, bueno, no lo he dicho, lo digo ahora no voy a cortar el vídeo aunque no tenga el mejor día porque os voy a ir enseñando todos los entrenamientos como os comenté y esta semana pues toca el de hoy y el de hoy os voy a mostrar y el día de hoy os voy a enseñar así que nada vamos a entrenar hoy toca trabajo de espalda enfocado al trabajo de amplitud tracciones verticales por encima de la cabeza principalmente y también trabajo de hombro posterior a modo recordatorio que ya sabéis que estoy con frecuencia en el hombro y luego además aparte, que eso sí que no lo voy a grabar trabajo de abdomen específico y déjenmelo así que nada, vamos a ver qué tal se da y os enseño no, no, no no, no, no no, no no Gracias por ver el video. 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 Pero bueno. Pimitos rojos asados, 110 gramos de arroz vaporizado al curry, de nuevo arroz, es que hoy no tenía ganas de complicarme la vida, la verdad. 150 gramos de pechuga de pavo con mi como mágico estrella, sal marina, cebollita molida y pimentón picante y 20 gramos de aceite de oliva virgen extra. Pero hoy me he alimentado de arroz y pollo como quien dice, ¿no? Muy básico todo. Hoy es un día de mucha pared en general, o sea, ha sido un día bueno, luego después del entrenamiento la verdad que lo he afrontado de otra forma y el trabajo, todo bien, no sé. Pero os estoy hoy como más, o sea, no sé, no estoy creativo especialmente hoy, así que nada, vamos a dejar el video aquí, lo siento por haberme sido tan escueto este video y eso y enseñaros comidas y poco más. Pero bueno, os enseño un entrenamiento más, que es al fin y al cabo de lo que se trata, de mostraros la preparación y ya está, a ver si en el próximo video estoy un poquito más, ¿no? Más arriba, no sé. Si te ha gustado dale like, si no, pues dale dislike porque lo comprenderé. Comenta, suscríbete y lo que quieras hacer, ¿no? Bueno, nos vemos en el próximo video que tocará el entrenamiento de pierna y con esto ya, pues sí, cerrarámos todo lo que sería la rutina completa de esta preparación de volumen. Así que nada más, nos vemos en el próximo video, espero que os guste el entrenamiento de pierna y ya está, nos vemos. Así que nada, muchísimas gracias por estar ahí y como siempre, a tope, hostias.